Ay chiquitita, como te extraño mamacita Llamada para ti mi amor, supongo que sabrás de quien Él dice que estará impaciente en el lugar de siempre cuando de la haces Me cuenta que le dices tú que soy como tu hermano No hubiera malgastado en ti tanto cariño en vano Deprisa que te dan la haces, no le hagas esperar mujer No olvides empacar tus cosas y entre tu ropa tu cariño infiel Márchate, ya no vale lo que digas, vete no te quiero ver No me llores, no me digas nada, tú sabrás por qué Con lo rápido que pasa el tiempo casi dan la haces Márchate, de mi parte dale un fuerte abrazo y este anillo a él Cuando vivas con tu nuevo amante te visitaré Y brindemos porque el rey ya ha muerto, porque viva el rey Y recuerda mi hija, que aunque te vayas con otro Yo sigo siendo el mejor Y por ahí me saludas a nunca vuelvas Llamada para ti mi amor, supongo que sabrás de quien Márchate, él dice que estará impaciente en el lugar de siempre Cuando te la haces Márchate Ya no vale lo que digas, vete no te quiero ver No me llores, no me digas nada, tú sabrás por qué Márchate, de mi parte dale un fuerte abrazo y este anillo a él Cuando vivas con tu nuevo amante te visitaré Y brindemos porque el rey ya ha muerto, porque viva el rey Y solo recuerda chaparrita, que yo seguiré siendo el rey ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!